¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los miércoles Simon the Sorcerer 3D Secuela directa de Simon the Sorcerer 2, una de mis aventuras favoritas de todos los tiempos que tenemos subida al canal Como tantas otras aventuras, en los 2000 decidieron que eso del point and click estaba ya más que muerto así que dieron el salto al 3D Este juego salió un año antes que el Broken Sword 3 y en algunos aspectos parece que saliera, no sé, 100 años antes porque los modelos, la verdad es que son mucho más limitados a pesar de que los del Broken Sword 3, por ejemplo, no sean muy para allá Pero bueno, en otros aspectos probablemente mucho mejor juego, lo iremos viendo Este juego cuando salió no gustó mucho, ¿vale? El Simon the Sorcerer 4 se convirtió en un point and click normal, otra vez aunque ya la saga básicamente había muerto, ¿vale? Y bueno, pues se convirtió en juegos de saldo, básicamente Pero con el paso de los años, este, Simon the Sorcerer 3D ha obtenido un poco estatus casi de culto, ¿vale? Porque en el fondo hay mucha gente que considera que el juego cuesta poco, está malo Sí que es verdad que tienen muchos cambios con respecto a los originales Para empezar, bueno, hay más elementos de acción y cosas de estas, vamos a decir Porque supongo que un gamer de 2002 Pues tenía otros gustos Es un poco extraño porque todos decidieron a la vez, todas las desarrolladoras decidieron a la vez Que el point and click había muerto Y que su público quería juegos con un poco más de acción y un poco más de cosas de estas Lo cual es un poco extraño porque eso acabó sin agradar a nadie Obviamente alguien que estaba jugando, no sé, Half-Life ¿Vale? No decía, ah, pues voy a jugar primero al Half-Life Y luego me va a pasar el Simon the Sorcerer 3D Que están más o menos ahí, ¿vale? O alguien que jugaba aventuras gráficas ahí En plan, con el ratón de pensar e ir lento Pues igual ponerse a jugar con el teclado A este juego, pues no era lo que más les apasionaba Pero bueno, dicho esto Como veis, estamos, esto es el menú, básicamente Ahora pulso escape y aquí tenemos las cosas Y como veis, el juego está traducido de forma no oficial Por Robotnik Estoy usando la versión de GOG Viene por defecto con Englize Lo tengo quitado He puesto Digibudu Que es algo mucho mejor Digibudu 2 específicamente Y bueno, estamos jugando 1920x1440 Pero es escalado especial Este juego está limitado a 1024x768 por defecto Y bueno, lo he puesto en mis retro PCs Y en el más adecuado me he encontrado con algunos problemillas Que creo que esta versión tiene ya más o menos corregidos Aunque como veis, el juego tiene fallos gráficos aquí y allá Eso da igual en qué ordenador lo juegues Tiene problemas este juego, ¿vale? Dicho esto, vamos a empezar una nueva partida Como veis aquí, cada vez que carga, por cierto Simon tiene un traje distinto Si ponéis el parche Que está en Abandon Socios Podéis simplemente ponerlo sobre la carpeta del juego En inglés Si lo instaláis en la versión de GOG Pero para poner los subtítulos Antes de empezar a jugar Tenemos que venir a cargar partida Y aquí en Options Venimos a Game, Subtitles Y los ponemos en On Ya lo he hecho porque soy muy Muy veloz Pero ahora, para empezar una nueva partida Tenemos que decirle Bueno, quit Que nos saca este Esta pantalla de carga Este juego tiene pantallas de carga Como esta Muy peculiares Porque el juego ya está cargado Pero hasta que no acaba la música del fondo No carga lo siguiente Y bueno, ahora sí podemos decirle nueva partida Así que vamos a empezar Y a ver qué tal Este juego no me lo he pasado nunca Vale, he jugado como una hora o así de juego Y ya Vale, y lo hice hace Pues no sé Un año y pico O igual dos años Sí, fue bastante antes de la cuarentena De hecho, así que Hará como dos años Que dije Oye, igual el juego no está tan mal Y empecé un poco y dije Oye, pues No sé Puedo estar curioso Así que Probablemente me quede atascado Y esas cosas Es lo que quiero decir Pero justo lo que es el principio Más o menos Y me lo sé Dicho esto Vamos a empezar Se me joder Justo Justo Bueno Nueva partida Simon de Sorcerer Episodios 1 y 2 Un rápido resumen Tras el descubrimiento De un libro de hechizos De un libro de hechizos Nuestro héroe Simon fue inadvertidamente Teletransportado a otra dimensión Para rescatar al buen mago Calipso De las garras de Sordido Habiendo destruido a este malvado mago Simon fue enviado a casa Siendo otra vez engañado a regresar Por el aprendiz de Sordido Rund Para que así su maestro Pudiese volver a la vida Simon pronto descubrió Que este asunto Era un truco diseñado Para robar su cuerpo Con el cual Sordido Podría viajar Hasta nuestra dimensión Y descubrir Los secretos ocultos Del universo Para más información Simon de Sorcerer 1 Y Simon de Sorcerer 2 Están subidos Al canal ¡Hazer! It's good to see you again Ah My faithful apprentice Half thing's been going While I've been away Everything is going exactly As you planned O Great One Excellent Oh Oh Master Look Oh Master Look what I made You ought to be commended, my young apprentice. Are you going to take it for a test drive, oh all-powerful lord? Well, that's what I was looking for. These bodies are no further use to me. Ipsole dominus magici spiritus orcii. Master? Master, are you there? Oh, that feels so much better. I'm so glad you like it, oh duke of evilness. Have you found the ancient one yet? Not yet. All-forgiving master, but I'm close. Very, very close. We must find him quickly before my enemies have a chance to move against me. With your permission, oh master, I have a plan for finding the ancient one. Excellent. That plan is evil and devious. Just the way I like him. And with only a few minor unconsidered details that I bear not to ever happen. I knew you'd like it, master. Like it so, my young apprentice? Yes, master. Are you still here? Sorry, master. No, the one. Do you have the victim's soul? I do. Then we shall begin. Remove the seal. Remove the seal. Oblite, emolate, drank us malphoractone. 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 Is it completed? Seven days and nights must pass before the joining. And then, of course, he must prove himself worthy of this great gift. We shall leave for Polygonis immediately. Be sure to give him my letter when he emerges. If he emerges? Oh, come on. I've had enough of this standing around in the rain. He'll be fine if the stories about him are true. Oh, dear. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, una cosa que habréis notado es que en este juego la traducción es muy fiel a la original tanto que está sin localizar en absoluto prácticamente quiero decir con esto que está traducido palabra por palabra y a veces el significado es un poco extraño o se pierde un poco porque por ejemplo aparecer ahora y después no lo dirías en español es tanto en cuando now and then lo mismo haz un intento inténtalo ahora give it a try sería un poco más así va a haber unas cuantas cosas de esas pero es lo que hay aprended inglés aprended inglés si tenéis problemas con eso entonces no tendréis que mirar los subtítulos y os parecerá pues no os fijaréis en esos detalles excelent what a clever young man you are well duh I can see this job is going to be easier than I thought goodbye for now I thought fairies was supposed to be pretty I heard that and what if I need to know something else read the manual terrific bueno y con esto vamos a encontrarnos con una de las primeras cosas del juego que es que la cámara muchas veces está en el peor sitio posible como iremos viendo bueno podemos por defecto vamos corriendo podemos también caminar si mantenemos pulsado shift y aquí no puedo pero más adelante podré correr más si activamos el bloqueo mayúsculas que es una tecla que no puedes cambiar por cierto también te puedes agachar pero aquí no puedo agacharme lo que sí puedo hacer es mirar en primera persona mantienes pulsado tabulador otra tecla si lo has cambiado y puedes mirar en primera persona y a veces Simon ve cosas que tú no puedes ver vale sus ojos de mago deben de ver cosas extra o algo así y aquí tenemos otro de los grandes cambios de este juego con respecto a los anteriores hi this is a life pad every time there's danger nearby you'll find one of these also what does that mean there are life pads in various places throughout the land if you make a mistake with a dangerous puzzle and get killed then you'll reappear at the nearest one this is getting spookily like one of those weird Japanese RPG things watch out when you see one because it could mean something dangerous is about to happen there's certainly potential for insurance fraud inherent in these things bueno Simon sigue siendo Simon es más el Simon del segundo el Simon del primero lamentablemente porque el Simon del segundo a mí me parece un gilipollas vale o sea me gusta mucho el juego pero el Simon me parece me parece que tiene demasiada mala baba y creo que en este es más ese vale sigue siendo un poco un poco listillo de más no 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 un poco el problema no es que sea un listillo que sea un listillo está bien el problema es que es un poco demasiado necesariamente no sé doloroso vale tenemos nuestro primer puzzle aquí recordemos esa cara bueno es difícil fallar este puzzle podemos usar esto y nos llevamos las gemas y como veis falta una no 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 hace falta minutos esto como digo es como en el Grim Fandango vale, abrimos el inventario tenemos aquí nuestros objetos, elegimos el que queremos y lo tenemos equipado, solo que a diferencia de Green Fandango no tenemos que ocultarlo si no queremos usar un objeto, básicamente tenemos una tecla para acción y otra tecla para usar objeto no solo eso, sino que cuando estamos aquí, podemos cambiar rápido entre objetos muy sencillo no hacía falta minutos para eso esto es lo que digo, me voy a ir chocando contra todo porque la cámara está puesta muy cinematográfica, y nada llegamos aquí abajo y tenemos una enorme llave la cámara de la sabiduría y otra vez la misma cabeza que hemos encontrado con las gemas una pista no sé si os habéis dado cuenta de lo que ha pasado ahí pero no hay un modelo de Simon sin gorro por eso se lo ha puesto tan rápido, porque estaba el gorro en el suelo y claro, cuando le ves la cara ya tengo el gorro puesto, porque no hay modelo de Simon sin gorro muy bien, dicho esto, este puzzle es mucho más fácil de lo que puede parecer, no es el primer boss no vamos a venir aquí y tenemos que pegarnos con él lo que está haciendo es proteger la llave entonces si os fijáis tiene cuatro gemas en la cabeza que casualmente son de los mismos colores que las gemas que tenemos nosotros y aquí está la gema que no tenemos vale, la roja pero si intentamos llevárnosla así que va a estar ahí entonces nos tenemos que fijar en qué orden tiene las gemas en la cabeza tiene la roja y a la izquierda de la roja a la izquierda de la roja técnicamente tiene el azul luego la verde y luego la amarilla entonces a la izquierda de la roja no, no quiero que te acerques más a la izquierda de la roja que he dicho que tiene la azul la ponemos aquí después de la azul la amarilla después de la amarilla la verde el puzzle no acaba ahí porque como veréis están todas ellas ahí conectadas en un sitio específico así que tenemos que dar vueltas hasta que se ponga ahí no más juego pasado y con esto pillamos la llave y bueno aquí por si había dudas si intentamos abrir esto vale sacamos la llave y la verdad es que el hecho de que te indique lo que estás mirando no me disgusta porque en Green Fandango sí que pasa a veces que tienes que cambiar entre objetos con avance página y retroceder página o cosas así para ver exactamente qué demonios estás mirando a veces hay tres cosas que están un poco juntas y demás pero este siempre sabe lo que estás viendo al menos vale lo usamos otra plataforma de estas de vida puede que haya ocasiones en las que necesites caminar despacio o correr si puso la tecla correr entonces empezarás a correr en medio de andar cuando te muevas hacia adelante pulsándola de nuevo regresarás al movimiento por defecto si en cualquier momento pulsas la tecla caminar entonces empezarás a caminar despacio no todas las velocidades están disponibles en todas las zonas correr solo está disponible en los exteriores espero que eso quede claro cuál es mentira porque aquí vamos a correr vale 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 entonces a partir de aquí si pongo uy perdón me he equivocado la tecla si pulso bloqueo mayúsculas está puesto ahora al correr para adelante veréis que podemos correr más rápido y nos va a hacer falta me coloco y aquí cuidado porque es muy incontrolable esto y Te apartas del camino de la pelotilla Voy a quitar el modo este Y bueno, se queda aquí atascada, no se ve prácticamente, pero ahí está Y si te aplasta, pues vuelves arriba, ¿vale? O sea, te puede aplastar y morir aquí All the different parts of the game Er, well, anyway Another useful thing you can do Is to use look around mode If you press look around and hold it down You will see what you see through your own eyes Rather than through one of the game cameras You should really be talking to them, not me Oh, okay If you hit the look around button Then the camera will change to show you what Simon can see through his eyes Whilst holding look around down You will be able to turn his head using the arrow keys When you wish to return to the normal view Just let go of look around Yes, yes, very concise I'm sure they get it Now, can I get on, please? Sometimes you can be so ungrateful Vale, entonces aquí tenemos Un foso de lava Pero si miramos en primera persona Veremos que Simon puede ver Este pasillico Que nosotros no vemos Aunque si os dais cuenta Si lo hacemos rápido Hay un frame ahí donde todavía se está viendo el suelo Vale A ver Que pille bien la salida Podemos ir caminando Un poco más fácil Vale, estoy más o menos centrado Y de aquí nos podemos caer y cocinarnos Así que voy a ir con cierto cuidado Puedo llegar casi hasta esta plataforma de aquí Un poquito más Giramos La cámara aquí no ayuda mucho, la verdad Un poquito más Y para allá Hecho Y si no me equivoco Ya hemos salido de aquí Ah, no, no, no Todavía tenemos Tenemos una cosita que hacer Que lo hemos visto Cuando estábamos mirando por los barrotes Y diciendo Hola, ¿hay alguien? Oh, hello again I'm only going to say this once So listen carefully If you press the crawl button Then you will get down on your hands and knees You can then crawl around by using the movement controls And when you press the crawl button again You will stand back up Easy peasy Okie dokie I shouldn't really give you hints But Don't let the eye see you Bueno, tenemos aquí Un revivir Y puede que me haga falta si hago mal esto Claro, esta es una forma un poco rara de empezar este juego Bueno, de empezar Un Simon the Sorcerer Vamos a decir, ¿vale? Si eres fan de la serie Toda esta secuencia de eventos es un poco Probablemente no lo que querías Pero bueno De hecho Ahora podemos agacharnos Y caminar agachados Y vamos así Pero todavía no nos hace falta ¿Vale? Nos asomamos aquí Nos encontramos con que estamos en la sala esta del ojo Podemos Protegernos con O sea, básicamente Tenemos que impedir que nos vea Tenemos una puerta Al fondo a la izquierda Y Vale, no me ve Y este botón de aquí Pulsamos el botón Bueno, la palanca Más que botón Y ahora lo que voy a hacer Va a ser agacharme Porque creo que no me da tiempo Si no Vale, ahí se ha abierto Y ahí se ha cerrado Vamos a Correr Y justicos Ha desaparecido la puerta Cuando me ha acercado Bueno, no la puerta Sino Como que no estaba cargada la zona Se veía todo negro Pero bueno Entiendo que este motor Lo hicieron los de Adventure Soft Para este juego Porque tiene Tiene un montón de peculiaridades Que son No sé O sea No creo que este sea un motor comercial Que simplemente adaptaran Y bueno Adventure Soft Hacía sus propios motores ¿Vale? Los Simon Usan su propio motor Que creo que es el mismo De hecho Que usan Waxworks Y Los Elvira Vaya Que eran de Horror Soft Antes de que se cambiaran de nombre Y eso Creo que es exactamente El mismo motor Entonces Pues bueno Supongo que aquí dirían Vamos a adaptarnos A los tiempos Podernos Vamos a hacer un motor 3D Y tiene un montonazo De limitaciones Este motor Como Como ya estaréis viendo Pero bueno Una de las cosas Curiosas Es la elección De El diseño De los personajes Estos personajes Están No sé Blocky Y parecen casi de Lego A veces Pero luego Al mismo tiempo Tiene un montón de detalle En las animaciones faciales Y eso Es una pena Que no estén Sincronizadas Mucho con nada Es como Ahora estás diciendo Estás hablando enfadado Entonces La animación De hablar enfadado Pasa todo el rato Pero tienen Las animaciones esas Todos los frames De animación Y tal Están Yo creo que están Bastante chulos Una pena Que la resolución De las texturas De las caras Particularmente Sea muy baja Sobre todo Comparado con el resto De texturas del juego Pero bueno Vale Dicho esto Creo que ya hemos llegado Al final De este trocito Y aquí bueno Vemos Hasta que no acaba La música No acaba de cargar Aunque técnicamente Ya ha cargado Vale De las caras supongo que ese personaje de Calypso esté lurking around here somewhere either that or someone with a strange and mysterious message for me or you need to walk through the map to find them or something like that I haven't reached those parts yet but it's what I've read and well, it's a game quite expansive I don't know how long it is in hours I know it's 6 episodes or 6 chapters technically this is the first here it's the first and this I know it's short but I think there's some that's basically what the gruesome of the game let's say lo primero que voy a hacer no, no, no quiero hacer eso quiero abrir el inventario para venir a disco y guardar la partida porque haciendo pruebas en los retro PCs que era lo primero que quería donde he intentado jugar el juego originalmente ha pasado que aquí se me ha bugueado un mazo el juego y ha empezado a tener bueno, básicamente me estaba teleportando por todo el mapa, ¿vale? que no era no sé este juego, el motor está un poco roto así que vamos a ver vamos a ver porque ahora tenemos aquí al mago este que era uno de los que está haciendo el ritual, ¿no? y bueno, tiene cosas que contarnos what the hell was that about? you nearly gave me a heart attack jumping up like that you are nearly complete, my child the rejoining was a success whoa, slow down there you lost me after the word you you have been reborn your body and soul were separated and now they are rejoined you are whole again are you saying I was dead? oh, not dead separated this is rubbish you're having me on I'm afraid not my child I don't think my insurance will cover me for this all that remains for you to complete the joining is that you eat the fruit of the sacred tree is that a peach tree? as each peach grows it absorbs enough life energy to complete your joining ugh, I hate peaches you cannot leave here until you have eaten the fruit of the tree or your soul will become separated and condemned to an eternity in the underworld oh, so it's like a peach cobbler eh? you know, a cobbler reattaches your souls oh, never mind when there is enough accumulated life force in the land then will a peach fall and then will you be able to complete the healing process when will that be? who knows? for some it is many months of waiting we shall find you suitable chores around the grounds to occupy yourself during this period many months? stuff that for a game of soldiers what happens if I just take one? that is a most terrible crime stealing a peach that is unripened would cause the untimely death of another being I think I could live with that beware, child do not jest about such things fate will often find humour in such a situation ok, ok chill yourself out I have a letter for you left by the old wizard who brought you here you mean Calypso? where is he? I've got a bone to pick with him he left with his young lady friend Calypso? with a woman? can't have been a most attractive young thing she was very scantily clad if you know what I mean I do and you shouldn't where's the letter? dear Simon I hope this note finds you in good health or at least in better health than you are now of course when I say now I mean then from your point of view oh never mind I think you must be or you wouldn't be reading this you must travel immediately to meet me at the city of Polygonis where I can explain everything I've got it then we must leave immediately we can leave tomorrow I've been carrying this fat idiot for miles and I need a drink meet me at dawn by the north gate I found someone who may be able to help you get home she has already been of much assistance in recovering your body from sordid all that remains is for us to journey to the ancient temple of life where the priests have the power to rejoin your body and your mind don't you worry my young friend soon everything will be all right I have given the high priest twenty groats to help you along the way someone wearing erm very little will meet you at the north gate fare thee well my son son ha we're about as similar as butter and I can't believe it's not butter here's the money so I need to eat a sacred peach and then leave for this Polygonis place right this would seem to be the wise cause of action actually the wise cause of action would be to run away in the opposite direction as fast as possible but that would spoil the fun now wouldn't it I oh never mind I know the drill with this sort of thing well three things first first look look of the light while I was talking Calypso while I was writing the card almost almost a look perfect and second two chistes that have been that have been very much he said that it would be like a cobbler that the melocotone would be like a cobbler a cobbler is a a cobbler a cobbler because it would be a colocar el bueno la suela el zapato al zapato no eso no tiene mucho sentido en español no es un juego de palabras pero en inglés soul y soul vale la suela el zapato y el alma se lo han parecido entonces reattaches the soul es una coña y otra coña que ha hecho que no está traducida es somos igual de somos tan parecidos como la mantequilla es como que somos tan parecidos como la mantequilla y el el sucedáneo ese de mantequilla el I can't believe it's not butter vale es lo que se suponía que iba a decir vale que que bueno o que que ha dicho en inglés que bueno pues no está traducido porque I can't believe it's not butter no es una marca que haya en España que yo sepa pero bueno podría haber dicho somos tan parecidos como la mantequilla y la margarina vale o algo así pero bueno tell me more about this joining thing the process takes place in the chamber of rebirth at the top of the temple and takes seven days and nights it is essential that the mortal remains and soul of the individual is placed within the chamber before the ritual takes place then once the newborn has passed the spiritual tests and eaten the sacred peach they can become whole again and continue living as before I can imagine this place must be good for the local economy we do not charge for our services only those who have died untimely can be brought back to life how do I get to Polyganis from here just follow the signposts and they will take you straight to the bridge north of here from the other side you can see a way to the city so what will happen if I just steal a sacred peach every living creature requires life force to exist the tree absorbs any spare life that is left in the world and grows it into peaches if a peach is taken before it is ripe then another life will give way to redress the balance so if I take a peach before it's ready someone somewhere is going to pop their clogs that is correct another life would be taken to pay for your impatience hmm but I'd be able to leave right yes your joining would be complete but the deed itself is far too evil to contemplate yeah far too evil well I'll catch you later then good fortune my child vamos 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 ok aquí podemos correr y si no me equivoco podemos subir por estas escaleras Mucho más tarde. Un accidente de juzgando en Polygarnis. Estás decapitados. Debo ser capaz de obtener una gran vista por esto. Probemos. Ups. Bueno, pues si no ha quedado claro, me he llevado el telescopio y la lente. Vale, separados. Y una vez más, gran loop de audio en esta zona. Voy, does he look tired. Would you mind stopping hitting that thing? I've got a headache. This is the soul bell. Is that supposed to mean something to me? Hang on. Man drowns in a vat of custard. Cada vez que alguien tiene una muerte que no debería haber sucedido, ¿no? Una muerte untimely, como dice. Que es fuera de... O sea, que no se ha muerto de viejo, básicamente. O de causas naturales, ¿no? Pues este señor golpea el mazo. Bueno, golpea la campana con el mazo. What are you talking about? Two die from knife wounds to the back. Are you some kind of sick weirdo? I am called the bellkeeper. Keeper of the bell. And what exactly do you do? I am responsible for the keeping of the bell. Yeah, I kind of guessed that. Whenever a life is ended untimely in the world, the souls of the dead are released but have no place on the other side. The ringing of the soul bell guides them here to be absorbed by the sacred tree. What a load of cods, Wallop. I have held the honoured post of bellkeeper for the last seven years, never pausing or resting even for a moment. Man chokes to death on fishbone. Bueno, hay que especificar. Es eso, muertes no naturales. ¿Vale? Seven years? Man, you must be really tired. Yes, yes I am. It's only thanks to... Choc-Cola. That I'm awake at all. What happens if you fall asleep? Oh, the end of the universe. Really? Yeah. It's written. Where is it written? Oh, you know. Just generally written about the place. Er... What happens if I ring the bell at the wrong time? Well, probably something bad. I don't know exactly. I never dared to try. You are feeling sleepy. Very, very sleepy. Yes, very sleepy. Oh, but I won't fall asleep. My duty is too important. Can I borrow the bell? I need it for something. Over my dead body. How about over your sleeping body? Is that a threat? We shall see. Yeah, well, enough of this nonsense. Thanks for taking an interest. Interest is not the word. Vale. Vámonos de aquí. And again. I think there is someone else. Let's go. Let's go. What is this? Tom Trader. Hmm. Is that Kim? Souvenirs of the tombs. Hi. What can I get you? Um, what have you got that isn't tacky souvenir crap? Oh? Er, choco-cola? Whoa, choco-cola, eh? Hmm, risky. Would you like some? It's five groats. Chip. Sure. So nos quedan 15. He sells tacky souvenirs to the unsuspecting public. Eh, vale. Con esto... Bueno, creo que esta no nos la podemos tomar. Eso va a empezar. Si lo intento... ¿Cómo sería? Así, simplemente, ¿no? I'm not drinking anything that comes with a government health warning printed on the can. Eso es. Podemos entrar aquí. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, eso que se ve... Esas líneas y tal que se ven que parece Z-Fighting o lo que sea. Cuando nos acercamos arreglan solas. Eso es el gran motor gráfico. Esto, si no me equivoco... Pero ya no funciona. Pero creo que estas son... Esto es el viaje rápido, básicamente. Pero al mismo no puedo hacer nada. No estoy drinking anything that comes with a government health warning printed on the can. Eso no puedo usarlo. No puedo ni mirarlo ni nada. Vamos a entrar aquí. ¿Qué es esto? No tenemos un pueblo. Kila. Max. Creo que estoy buscando Judas. Creo que es esta la que busco. Es solo una puerta. No se abrirá. La verdadera cosa debe estar intacta. Espera, ¿hay alguien aquí? Este. Buena día por eso. Paddling about, quiero decir. Medio. I could do with some of that myself, actually. My feet are killing me. Pfff. Cupf. Ka-ya. Sabre. He looks pretty miserable about something. 黨. Uh, I was wondering if you could help me. Don't talk much, do you? Ha. Look, why are you just standing there like that? Are you deaf? Just nod or something if you're deaf. I can't believe I just said that. It's a great phrase. A ver, I'm going to stop running. Okay, this is your last chance. Say something or I'm not going to speak to you ever again. Right. Creo que ya no puedo, de hecho. I'm not talking to him anymore. He looks pretty miserable about something. Vale. No recuerdo muy bien que había que hacer con este. Nos tiene que dar una cosa, creo, pero... A ver, igual... ¿Veis? Esta puerta no se puede abrir. Esta puerta no se puede abrir. Solo se puede abrir esta de aquí. Pero todavía no puedo. No se abrirá. La cosa maldita debe estar en el lugar. Igual... Igual... Puedo entrar... Igual tenía que entrar dentro del... Esto puedo entrar si quiera. No se puede abrir. ¿Qué te irán para? I am incredibly handsome, you know. Hmm? See, it's easy when you get the hang of it. What threw me is that it's actually got nothing to do with lions at all. Hmm? I don't think I'm old enough to have managed lust yet. I know it's got something to do with melons, but I'm not sure what. Hmm? Are you all right? Only I've noticed your side of the conversation has been reduced to words of one syllable. Hmm? Must be sunstroke. Why are you standing out here, anyway? Er, I'm being punished. Punished? Yes. This is the pool of punishment. I must stand here until the evil has been cleansed from my soul. What did you do? My crime is so terrible, so mind-numbingly evil, so wretched and sinful, that in all likelihood I'll be standing here for the rest of my miserable life. Wow! Sounds really juicy. Time to put the kids to bed. Go on. Well, I was tending the sacred peach tree out in the courtyard. Ah, and suddenly I saw it. Saw what? A peach. A peach. And not just any peach. It was the biggest, juiciest, most succulent-looking peach I had ever seen. I was overcome with temptation. I wanted it. I had worked hard every day tending the sacred tree, and now it was giving me something back. I looked around to make sure I was unobserved, and then I used my chakara to free it. I sat for hours just staring at it until I finally plucked up the courage. And that's why I'm here. Wretched, aren't I? And then all the women showed up, right? No. I ate the peach. That was my crime. Eating a peach is a crime here? Tough break. You don't understand. These peaches are sacred. They contain the life energy absorbed by the tree. They're meant to fall by themselves when there's enough spare life energy to complete the joining of a reborn. Well, the crime's hardly a crime, and the punishment... Well, if standing in a pool of water on a hot day is punishment, then I'm a polar bear's granny. This is our most severe punishment. Oh, the shame of it. Yes, well... Vale, well, lo que estaba diciendo antes de la traducción, obviamente, el orgullo, ¿vale? Ha dicho que no sabe qué tiene que ver con leones, es... Orgullo es como un león, en fin, ya sabéis las cosas. Que simplemente esa parte está sin traducción, de repente ahí se ha saltado una línea en la traducción, pero bueno. Vale, recordemos lo del chakara ese, el yo-yo. Que... Échale huevo, si un pedazo. Que... Si no me equivoco, es algo que vamos a querer hacer nosotros. So, uh... How come you got caught? I gave myself up. I couldn't sleep through the guilt. What's guilt? Kind of like a nagging feeling that you've done something bad. Hmm... Sí. Bien. What did you do with the evidence? I hid my chakara under the bed in my cabin, under my copy of Nun Magazine. Nun Magazine? Yes. It's kind of entertainment for priests. Eww. What would you get for murdering someone, then? I don't know. It wouldn't be as bad as this, though. Crazy. Nads to this, I'm off. Goodbye. Pray for my soul. Eh, let's have voy a decir una cosa más. Oh, one thing. Would you mind taking my chakara? Why? It'll remove temptation. It's under the bed in my cabin. The one with Judas on the sign. How do I get in? The door's a little stiff. You have to jiggle it a bit. Oh, okay then. Bye. Bye. Vale, sabía yo que íbamos a acabar entrando ahí. Judas. Aquí, si no me equivoco, lo que tenemos que hacer es agacharnos. Ahí está. Vale, ahí está en un magazine, pero... Este de aquí. Ahí está. Ooh, looks like a naughty magazine. Hey, look what I found. This must be the chakara. Cool. Lo es. Hi, how's it going? Really well. Want to see this religious naughty magazine? Certainly not. I am here to tell you about the chakara. If you equip it and then use the use object button, you will change view to the targeting mode. In this mode, you can aim it and press the action button to fire it at things. What's the point of that? It can help you press or pull things too far away to reach. Sometimes, it will wind around objects and let you fetch things from a distance. To clear out of targeting mode, hit the use object button. Gotcha. Oh, and you should use it to steal a peach straight away. Otherwise, you could be stuck here for ages. Right. Bueno, vale. Ya, nos lo he dicho el juego. Hace falta que lo explique, ¿no? Vale, pues eso. Si lo tenemos equipado, que no sé para qué ver todo esto, porque lo podría hacer con esto directamente. Y lo usamos. Lo ponemos en primera persona y al usarlo otra vez. No, al usar este botón. Lo tiramos y podemos... Podemos... Pues hacer cosas con ello. ¿Cómo pillar un melocotón? En cuarentenas a veces será algo que haremos en el siguiente episodio. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Espero que lo estéis pasando bien. Y nada, la verdad es que tengo ganas de ver exactamente qué es lo que pasa con este juego. Si es pura vanguardia o si tiene algunas cosas guays. Porque eso, o sea, leyendo a través de los años... A través, a lo largo de los años referencias a este juego... En general, creo que la gente que lo ha jugado... Te ha mirado atrás en plan con tiempo y eso. El juego es una cosa híbrida muy peculiar que... Pues eso, duró aquí... Este tipo de juego duró... Bueno, como este juego exacto, igual no hay ninguno. ¿Vale? Pero esta primera jornada de aventuras gráficas en 3D... Intentando adaptarse... Es como muy peculiar y dura muy poco tiempo porque fracasaron todas. ¿Vale? Entonces... Es como un pedacito de tiempo muy peculiar. En cualquier caso, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos la semana que viene con más Simon de Sorcerer 3D. Y hasta entonces, como siempre... Adiós.